Tori Roloff habla con franqueza sobre el miedo que tiene, Jacob por primera vez habla de su hijo y Amy ayuda a Jeremy con sus hijos. Hoy fue un día agridulce para Tori Roloff, debido a que se cumplió un año de su aborto espontáneo. Tori Roloff habló con franqueza sobre cómo se siente y el miedo que tiene. Mencionó que sufrir un aborto espontáneo es una de las cosas más difíciles que ha experimentado en toda su vida y no se ha recuperado por completo de haber perdido a su bebé y no cree que alguna vez lo haga. Y menciona que está muy agradecida de estar escribiendo esto a un año de que pasara, donde está embarazada y esperando un bebé sano. Dice que está muy agradecida por la bondad de Dios y el regalo que les ha dado después de tanto dolor. Que ha apreciado más los dolores y molestias del embarazo, ya que esto es un regalo. Y terminó diciendo que ella con franqueza les dice a sus fans que sigue existiendo ese miedo al aborto espontáneo. Esto reveló Tori a un año de haber pasado su aborto, pero también tuvo un momento feliz y fue el que celebró con su hijo Jackson, debido a que él lo está haciendo muy bien en su escuela. Por otro lado Jacob Roloff con una imagen de él y su bebé Mateo, donde están los dos juntos, ha mencionado las primeras palabras sobre lo que está sintiendo y se ha expresado por primera vez. Viendo a su hijo de frente, Jacob le dijo esto, Mateo, mi adorable hijo, un día cultivaré comida contigo y comeré fruta de un árbol contigo. Y diré, nada podría superar esto y demostrarás que me equivoco. Esto le dice Jacob a su hijo Mateo, las palabras de un padre hacia su hijo. Y por último Audrey, ha compartido que Amy les ha estado haciendo el gran favor de cuidar a sus hijos. En un video anterior les mostramos que Audrey y Jeremy, después de haber recibido rumores sobre si su relación estaba enfrentando problemas, decidieron tener una cita y mostrar que su relación se encontraba normal como siempre. Pero ahí revelaron que Amy fue quien le cuidó a los niños, pero aquí revela que Amy es la que ha estado cuidando a sus hijos durante las noches de miércoles, que Audrey y Jeremy ocupan para salir a cenar y tener una cita entre ellos. Mencionando a Audrey, que esto hace que una relación se fortalezca, pues esto se ha revelado de estos integrantes recientemente. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.